Lo último en Noticias Caracol. Mucha atención que varias tractomulas fueron incineradas en la vía que de Cúcuta conduce a Ocaña, norte de Santander. Yurid Cano, ¿se sabe quiénes son los autores de este hecho? Hola, buenas noches. Las autoridades aseguraron que exactamente este hecho se presentó en el sector de la curva, en la vía que conecta Cúcuta con el municipio de Ocaña y a su vez con la costa atlántica. Se aseguraron que hombres fuertemente armados obligaron a descender a los conductores de siete tractocamiones y les prendieron fuego. A esta hora, este corredor vial está cerrado, pero está habilitada una ruta alterna, la vía Cúcuta-Pamplona-Bucaramanga para ir a Ocaña y a la costa. Las autoridades a esta hora también se mantienen reunidas para determinar qué grupo armado es el responsable de esta acción violenta. En la zona se presencia el ELN, disidencias de las FARC y los pelusos. También se están adoptando medidas, pues no es la primera situación que se presenta. Malú, continúe usted con esta información.